El 24 de febrero de 1854 muere en Bogotá Daniel Florencio O'Leary Los historiadores venezolanos han dicho con mucha frecuencia Que un libertador o un líder político y militar de la talla de Bolívar Merecía un edecán y una suerte de albacea testamentario del tamaño de O'Leary O'Leary fue realmente no solo edecán de Bolívar Compañero en batallas, combatiente militar y combatiente político y diplomático Uno de los personajes importantes del proceso de independencia suramericano Sino que también fue desde muy temprano, desde que llegó muy joven a Venezuela Un recopilador de documentos Alguien que entendió el significado y la magnitud del proceso que se estaba viviendo En esta América del Sur entonces por la independencia Y se dedicó en medio de combates, batallas, combates políticos y combates diplomáticos Se dedicó a recopilar, a reunir y a clasificar documentos De tal manera que se convirtió en una de las fuentes principales Para el conocimiento del proceso de independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia O'Leary nos dejó sus memorias, que son un documento esencial Y nos dejó su archivo, que verdaderamente es una de las fuentes fundamentales Para conocer la vida pública del libertador Simón Bolívar O'Leary era irlandés, nació en Cork, en el sur de Irlanda, en 1801 Familia acomodada de clase media Los irlandeses mantenían una protesta sorda y a veces abierta contra la dominación inglesa O'Leary conoció esas luchas en su preadolescencia Esas luchas de los irlandeses por más libertad, por más soberanía Y también, ya siendo adolescente, oyó hablar por primera vez De lo que estaba ocurriendo en la América Hispánica Donde se liberaba una lucha por la independencia Y esto hizo justamente que O'Leary, siendo apenas un adolescente de 16 años Se incorporara a un grupo de ingleses, de soldados ingleses Que venían a participar en la lucha por la independencia hispanoamericana Habían terminado las guerras napoleónicas Y había una gran cantidad de soldados que habían participado en esas guerras contra Napoleón Y que querían seguir luchando en alguna parte Y algunos de ellos eran meros mercenarios Pero otros eran hombres progresistas, hombres republicanos, hombres democráticos Y los representantes de Venezuela en Londres Querían aprovechar justamente eso para organizar expediciones Que vinieran a reforzar la lucha de los independentistas aquí en Venezuela Y así, el coronel Henry Wilson Había organizado un grupo de esos milicianos Que salió de Port Mouth en 1817 Y en ellos venía un joven de 16 años llamado Daniel Florencio O'Leary Llegaron aquí a Angostura Y había comenzado ya la liberación prácticamente del agua llana Llegaron a Angostura Se llamaban los úsares rojos Y O'Leary tenía el grado de alférez Fueron trasladados luego a los llanos A Apure, a San Fernando Donde se encontraban los llaneros de Paez Allí O'Leary conoció a Paez Quedó admirado pues frente a Paez y frente a los llaneros Empezó a participar en combates Pasó pronto a ser capitán Luego conoció a Bolívar Y quedó incluso más admirado por la figura del libertador Y pronto se incorporó a la campaña de los Andes Que era la campaña que fue a liberar la nueva Granada Participó en varias de esas batallas Gámez a Pantano de Vargas Boyacá Fue herido en la frente de Pantano de Vargas Y fue uno de los combatientes de Boyacá De tal manera que fue de los libertadores de la nueva Granada De los libertadores de Colombia Continuó pues su actividad política y militar Regresó a Venezuela Regresó a Venezuela Había conocido a Sucre Con el cual mantuvo una gran amistad Y fue Participó con Sucre En las negociaciones para regularizar la guerra Y para darle fin oficial a la Guerra Muerte En 1820 Que culminaron con el encuentro de Bolívar y Morillo Allá en Santana de Trujillo Y estuvo presente también en la Batalla de Carabobo De tal manera que fue de los libertadores de Venezuela Y luego ya siendo edecán de Bolívar Desde poco antes Antes había sido edecán de Anzuategui Y jefe de Estado Mayor de la División de Anzuategui Se incorporó a la lucha por la liberación del Ecuador y del Perú Y participó con Sucre en la Batalla de Pichincha De tal manera que fue de los libertadores también del Ecuador Y luego estuvo con Bolívar en varias campañas No participó en Junín ni en Ayacucho Porque fue enviado a una misión diplomática Pero sí participó otra vez con Sucre En la Batalla de Portete de Tarki Para derrotar a Lamar Al traidor Lamar Que quería arrancarle un pedazo de Ecuador Para dárselo al Perú Siendo él ecuatoriano Olery fue compañero de Bolívar en sus últimos años Aunque no estuvo precisamente en el día de la muerte de Bolívar Él se había casado por cierto el año 27 Con una hermana de suplet Y luego regresó a Venezuela después que en 1830 Cuando se produce la disolución de Colombia Pero pronto se va para Jamaica Se instala allí en Jamaica Y allí comienza a reunir todos los papeles A clasificar todos los papeles Y a preparar entonces sus memorias Terminó sus memorias allí Pero con el compromiso de que solo se iban a publicar 20 años después Se las entregó a su hijo Que se llamaba Simón Bolívar Olery Y fue éste el que publicó las memorias en 1860 Ya Olery había muerto seis años antes En los años siguientes a su permanencia en Jamaica Olery volvió a Venezuela Y luego fue enviado como diplomático Como plenipotenciario A lograr junto con otros libertadores El reconocimiento de la independencia de Venezuela Y participó en esas negociaciones Donde se reconoció la independencia de Venezuela Por parte de los españoles Por parte de los franceses Y por parte del Vaticano Anduvo, permaneció varios años allí en Europa Con Mariano Montilla Y luego, a partir de 1841 Regresó a Venezuela y a Colombia Pero por una de esas cosas interesantes Esta vez no regresó como patriota venezolano Sino como cónsul británico Porque después de todo A pesar de toda su lucha y toda su participación En la independencia Olery no había dejado de ser ciudadano británico Y entonces regresó en 1841 A Venezuela, a Caracas y a Puerto Cabello Como cónsul de la Gran Bretaña De Venezuela pasó luego A la Nueva Granada, a Colombia Y finalmente se instaló allí en Bogotá Allí pasó varios años Fue a Europa, se estuvo una vez enfermo Volvió, etcétera, etcétera Y finalmente se instaló en una hacienda Cercana a Bogotá Y allí murió de un ataque fulminante De apoplejía en 1854 Olery es un prócer de la independencia Y los restos de Olery Permanecieron varias décadas en Bogotá Y cuando se estaba organizando aquí El Panteón Nacional En tiempos de Guzmán Blanco Comienzos de los años 80 del siglo XIX Esos restos fueron trasladados a Caracas Y fueron llevados al Panteón Nacional Donde reposan cerca Donde están los restos del libertador Simón Bolívar Donde están los restos del libertador Simón Bolívar Donde están los restos del libertador Simón Bolívar Donde están los restos del libertador Simón Bolívar